El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6732, estamos en Superastro Luna y para hoy martes 26 de julio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo, veamos el resultado de Superastro Luna, sorteo 6732, aquí está el número ganador, es el 2941, el signo Sagitario, verifiquemos el resultado, gana el número 2941, Sagitario 2941, el signo Sagitario, delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? aprobado, gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados, feliz noche.